y ahora vamos a ver algunas operaciones que se pueden hacer con las listas, ok, para no quedarnos con ese pendiente, por ejemplo yo ya tengo una lista, que es aquí esta, vamos a poner puros números si te parece, ok no hay que rompernos mucho la cabeza, ponemos 1, 2, 3, 4, vale y luego ponemos por ejemplo una lista X, que va a ser igual, vale, ahora A ponemos 5, 6, 7 y 8, ok, y fíjate lo que vamos a hacer vamos a crear una lista final que va a ser igual, bueno vamos a poner aquí lista final va a ser igual a lo que tenemos en lista más lo que tiene lista X, ok, y vamos a recorrer ahora la lista, vamos a poner entonces aquí L, lista final ok, y vamos a mandar imprimir lo que es L vale, vamos a guardar, vamos a darle a ejecutar para que lo puedas ver y por ejemplo ahí está, mira la lista final tiene todos los elementos ok, bueno aquí me equivoqué, le puse 2 era un 5 lo que quería poner vale, vamos a darle a guardar, le damos run de nueva cuenta vale, y listo entonces hay elementos como este de las listas o que a veces las operaciones las instrucciones matemáticas se pueden ejecutar hay que ir contemplando esto siempre en tus variables cuando las vayas definiendo porque va a haber algunas que dependiendo del tipo de datos se pueden implementar para alguna función o alguna ejecución que va a haber